Dejadme que hablemos también con Ramón Espirá, exsecretario general de Podemos en Madrid. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, mamen. En Podemos, los adscritos y las adscritas están pendientes también de la declaración de bienes de sus líderes, quiero decir, de Irene Montero y de Pablo Iglesias. Pues habrá de todo como en todos sitios, ¿no? Hay gente que está más pendiente de estas cosas y gente que menos. ¿Usted está pendiente? Poco, de hecho me he enterado porque os he estado oyendo ahora. ¿No le parece relevante esto ni para estos líderes ni para ningún otro del Congreso? Me parece un ejercicio de transparencia sana que se publiquen las declaraciones de bienes de todos los representantes políticos. Me parece que está muy bien. Coincido además con los análisis que hay en la mesa, sobre todo con el de Maraña, que es que estas cosas está bien que se publiquen, pero luego hay que comprobarlas. Es decir, hay que comprobar si lo que se declara es de verdad lo que se tiene, porque claro, esto lo hemos visto muchas veces en políticos, sobre todo del Partido Popular, ¿no? Que lo que se roba pues no se declara. Por tanto, eso también hay que comprobarlo. Pero bueno, pues me parece un ejercicio de normalidad democrática. Ya hace tiempo que viene pasando y me parece que es bueno. La verdad es que llevamos un par de semanas que venimos hablando, señor Espinar, y venimos hablando de Podemos, lógicamente. Quiero poner una declaración de Rafa Mayoral. Escuche, por favor. Yo creo que Chenique es un valor fundamental para este proyecto. Creo que va a seguir desarrollando un trabajo fundamental en este proyecto. Y creo que en todos los equipos se reorganizan los equipos. Que juegue de defensa central o que juegue de medio centro no va a quitarle la titularidad en el equipo. ¿Esto es una purga en Podemos o... Bueno, es un movimiento interno muy normal. Yo he dicho siempre que la palabra purga define una realidad que tiene que ver con gente torturada y asesinada por regímenes totalitarios. Por tanto, que no se debe aplicar a los cambios que se dan en los partidos políticos. También he dicho recientemente, y lo mantengo, que creo que los problemas de Podemos no se van a resolver cortando cabezas. Que a Podemos lo que le hace falta es contar con más cabezas. Que precisamente el fracaso en las dos últimas convocatorias electorales tiene que ver con varios elementos. Pero uno de ellos es la descapitalización en los dirigentes y en los militantes de Podemos. La cantidad de gente que se va perdiendo. Por tanto, creo que, digamos, si lo que se pretende es señalar la responsabilidad de estas elecciones, situarla en Chenique y quitarle de en medio, creo que es un error. Creo que Chenique no puede ser señalado como único responsable de dos fracasos electorales consecutivos. Eso tiene que ver con un cambio de ciclo político. Eso tiene que ver con que Podemos ha fracasado como una herramienta de representación política de una realidad social y cultural que existe en nuestro país. Nuestro país ha cambiado y nuestro país, yo creo que una herramienta política de cambio, puede ser mayoritaria, puede ganar las elecciones y, sin embargo, se ha quedado en unos malos resultados. Y eso no es responsabilidad de un solo dirigente. Eso tiene que ver con un proceso mucho más amplio de análisis y de diagnóstico que tenemos que hacer. Yo creo que lo fundamental es recuperar la coralidad, recuperar la política entre todos y, sobre todo, hacer un diagnóstico político y estratégico serio sobre cuáles son las causas del mal resultado electoral, cuál es la situación política y cómo se va a afrontar este nuevo ciclo en el que el Partido Socialista ha vuelto, ha vuelto a ganar las elecciones, el sistema político, el sistema de partidos se ha estabilizado y nosotros y nosotras, Podemos, no ha alcanzado sus objetivos, que eran refundar España ganando las elecciones para generar una irrupción popular en las instituciones. Le oigo hablar en plural, en plural inclusivo, en el caso de Podemos y me pregunto, cuando me dice, tenemos que recuperar, hay que valorar, hay que hacer una crítica, ¿usted ha vuelto? Yo es que no me he ido, yo no pienso dejar de ser militante de mi partido. El otro día... Parecía que sí que se había ido, si quieres mirar. Sí parecía que se había ido. Nunca dije que dejaba de ser militante, de hecho siempre dije que soy un militante de Podemos y creo que los militantes tenemos derecho en momentos como este, de hecho no solo el derecho, tenemos la obligación en momentos como este de señalar cuando las cosas no se están haciendo bien y decirlo. En mi caso, además, no es solo una crítica a la dirección actual de Podemos, yo reconozco elementos de autocrítica porque yo he sido dirigente de Podemos y hay cosas de las que han salido mal que han tenido que ver también con que yo he formado parte de esa estructura, o sea que también hay un elemento de autocrítica en esto, no es solo decir quién lo ha hecho mal, es decir, lo hemos hecho mal todos y necesitamos un periodo y un proceso de reflexión muy profunda y de debate muy profundo para sacar este proyecto adelante porque es un proyecto que yo creo que nuestro país sigue necesitando, nuestro país necesita una herramienta de representación política del cambio. Ahora, yo no me he ido nunca, yo he seguido siendo militante de Podemos y además no lo pienso dejar de ser. Sé que no ha dejado de ser militante de Podemos, pero sé que ha dejado de estar en entrevistas como esta o de comparecer cuando le llamábamos, sé que se ha quitado de la vida pública y que ahora ha vuelto y por eso me pregunto si además de militante tiene usted aspiraciones de liderazgo. No solo no me había ido de la vida pública, he intervenido en un montón de programas de televisión y tal, lo que no he hecho ha sido comentar los errores de Podemos en periodo electoral, eso pues entenderán que es una cosa que una persona que milita en un proyecto, cuando no está de acuerdo con cómo se hacen las cosas, espera que pasen las elecciones para hacer las críticas, yo creo que eso es razonable. Y en todo caso, yo he dejado por escrito este fin de semana en un artículo muy largo, no sé cómo ha quedado al final en la edición del diario, pero en mi documento de Word era un artículo de más de seis páginas. En un artículo muy largo, un análisis muy profundo, que no tenía que ver ni mucho menos, o que digamos del que se puede entender claramente, que lo último que hace falta ahora es un debate de quién manda en Podemos. Lo que hace falta es un debate sobre qué hace Podemos, hace falta un debate estratégico, no un debate interno, los debates sobre la interna y del quítate tú para ponerme yo, no resuelven nada, y lo hemos tenido que aprender a la fuerza en estos tiempos. El debate de quién es el jefe, quién manda, a quién se pone en cada sí, ese debate conlleva automáticamente enfrentamientos y malas dinámicas colectivas. Lo que hace falta es un debate estratégico, que es el que tiene cualquier empresa, cualquier organización, cualquier partido político cuando las cosas no le salen bien, cuando fracasa. Y nosotros hemos fracasado como una herramienta política de representación de una mayoría social y cultural en este país. No hemos sido la herramienta que la gente ha entendido que era la mejor para representar los anhelos de cambio en nuestro país. Y eso requiere de un análisis muy profundo y, en mi opinión, eso se tiene que dar en una Asamblea Ciudadana, que es el lugar, digamos, o la institución en Podemos de mayor relevancia y donde todo el mundo puede tomar la palabra para plantear cuáles son las soluciones a los problemas. Me quedo sin tiempo, señor Espinar. Me quedo sin tiempo, me quedo sin tiempo, perdone. Volveremos a hablar, estoy segura. Gracias. Bueno, cuando queráis, como siempre, mamen. Un abrazo. Gracias, un abrazo.